No queremos 10 soles, que cumpla su palabra. No queremos 10 soles, muy cansado. Los que quieren que reciban y que los recogen para que nos den. Que cumpla su palabra, que sea 50. No queremos 10 soles, que cumpla su palabra. No queremos 10 soles, que cumpla su 13 soles. Y no queremos 10 soles, que cumpla su 13 soles, que cumpla su 13 soles. Entonces vecino, vecinos de verdad. La verdad, nos damos cuenta que los señores no tienen plata. Hemos usado todo, pero el señor Franco está preciendo 10 dólares. No, pues. ¿Y qué vamos a hacer con vosotros?